Bueno amigos, después de un viaje de 30 minutos en Uber, llegué al inicio del Ocean Drive, una calle muy famosa aquí en Miami. Estoy en Ocean Drive con South Point Drive, que es el inicio de Ocean Drive. Ocean Drive termina en Lincoln Road, más o menos, es aproximadamente como 3 kilómetros de calles. Bueno amigos, me encuentro en Miami Beach. Esta es una de las primeras entradas, y esta es la de South Beach. Está bonito, se ve muy limpio todo, pero no está más bonito que Cancún. Y amigos, detrás de mí hay un club de playa aquí en Miami Beach. Se ve bonito como los de Cancún, a los cuales no tienen nada que pedirle a Miami. Amigos, les presento el Hotel The Savoy. Es un hotel que está registrado en los hoteles históricos de América por su historia, su arquitectura. Como les dije, en la Ocean Drive se encuentran diversos edificios con arquitectura de un estilo art-deco, art-deco, cualquiera de las dos formas está correcto pronunciarlo, que se caracteriza por haber sido un movimiento de diseño gráfico entre 1920 y 1950, que revolucionó todo el mundo en ese entonces, y que tiene líneas curvas, muchos dobleces, muchas grecas también. ¿Qué les parece? Amigos, me encuentro en la intersección del Ocean Drive con la Five Street. Aquí ya empieza la zona ya más famosa de la rumba, como lo dicen en Colombia, saludos a mis amigos de Colombia. Bueno, está Fridays, está el Hotel Bentley, como podemos ver, está parte de otra de las entradas para la playa de Miami. Es una zona, esto ya es Miami Beach, amigos, ya. Amigos, me encuentro detrás de las famosas letras de Miami Beach. Aquí se pueden ver las entradas a Miami Beach, hay baños públicos, hay cambiadores, hay patrullas, está todo muy seguro. Puedes rentar también bicicleta y recorrer toda la Ocean Drive en su longitud. Está padrísimo para entretenerse y pasar un buen día aquí. Amigos, vean los edificios que hay detrás de mí. Por ejemplo, ahí está el Hotel Bentley, The Freeze, el Harrison, el Beach Park Hotel. Todos estos edificios tienen en común que no superan los cuatro pisos de altura. Pertenecen a un estilo arquitectónico denominado, como ya hemos dicho, Art Deco o Art Deco. Cualquiera de las dos formas está correctamente en decirlo. Y pues no pueden ser modificados porque son del patrimonio cultural de parte de Estados Unidos. Los Sunray Apartments aparecieron en la película de Scarface de 1983. En el videojuego de 2002, Grand Theft Auto Vice City, ambientada en una ciudad basada en Miami, hay una réplica del Ocean Drive con exactamente el mismo nombre. Las calles que interseccionan a la Ocean Drive van sumiendo de uno en uno. Como por ejemplo, la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima street. Y así hasta llegar a Lincoln Road. Y yo me encuentro ahora en Ocean Drive con séptima street. Amigos, detrás de mí está el Hotel Avalon, otro también muy icónico en la zona. Está también este automóvil Oldsmobile. Y en la parte de allá atrás está el Hotel Colony, donde grabaron Dexter. Uno de los más populares es el Colony Hotel de 1939. Renovado como Hotel Boutique, ha aparecido en varias películas y programas de televisión, incluida la serie Dexter. Otro conocido hotel de estilo Art Deco es el Cleaverlander Hotel. Además de los servicios estándar del hotel, tiene una sala de deportes cubierta, una pista de baile y una zona de piscina en la planta baja y otra sala de estar en la azotea. El exterior del Carly Hotel fue usado para representar el club de drag de Birkage en la comedia de 1993 de Birkage. Vean amigos, este es un auto como de 1940 aproximadamente, que conduciría al Japón, que está allá adentro también, el que se puede ver. Y como ven, como les dije, aquí Estados Unidos pretende conservar todo lo que pueda ser histórico. Me encuentro aquí ahora, enfrente del Hotel Pelican, hay bastante calor, estamos como a 36, 38 grados aproximadamente, a la sombra. Todo está muy padre, todo se ve, para comer se ve delicioso todo. Y bueno, allá, ustedes no lo pueden ver, pero enfrente están jugando voleibol, haciendo ejercicio, la verdad es que todo está muy entretenido. Aquí en Miami, a los abanicos les ponen un poquito de agua para que saquen la humedad y te den un poco de humedad así y se baja el calor que uno siente. Ahora vamos a ver dónde tomamos algo para refrescarnos. A ver qué tal, por dónde, cuáles cogeremos. Aquí amigos, como ven, hay una parte techada por los dueños de los establecimientos, porque sí hace bastante calor, más ahora que estamos en verano. Y ahí hay unas chicas bailando muy guapas. Todo se ve muy bien. Se baja la temperatura en que uno está bajo la sombra, la verdad, se ve, se siente más fresco. Ay, miren, helados. De todos los sabores. Como tipo Hagen Dazs. Valen como 10, 12 dólares aproximadamente, un cono. De una sola bola. Bola. Y aquí estamos en el cabaret del Habana, de comida cubana. Vean, los ventiladores sí ayudan, amigos, porque hace un buen de calor. Aquí ya está la rumba, todo lo que da. Y desde temprano, ¿eh? Aquí, amigos, vean, hay un beach party. En la pool party, más bien. Están peleando. Unas chicas allá atrás. Se ve muy bien. Ay, con los chavos de tequila también. Nada que Cancún no pueda superar. ¡Ah, es el cumpleaños de alguien! Eso, la pool party es en el Club Milano Hotel. Aquí hay más áreas para comer, platicar, estamos bajando la música. Puede uno tomarse un daiquiri, que vendría muy bien ahora, dado el calor que hace. Está impresionante, como 36, 38 grados. Y este de aquí, lo conozco porque he venido de noche también. Y está muy padre, hacen un show, un tipo de cocobongo. Estoy en la Ocean Drive con 11th Street, que es Leonard Horowitz Place. La verdad, todavía sigue estando muy conservado los hoteles, muy conservado los restaurantes. Y ya baja un poco más la zona de party. Pero no pierde vida también. Y, amigos, esta es la casa de Gianni Versace, del que fue diseñador. En estas escaleras lo mataron. Lo mató una persona de origen asiático. Y ahora, actualmente, es un restaurante. Pues, que te muestre el interior, ¿no? Cuando uno reserva en el interior de... Cuando uno reserva aquí, en el restaurante, que a veces se llama Casa Aurina, pero fue la casa de Gianni Versace. Aquí vivía con su pareja y estaba acá todo el tiempo porque se la pasaba aquí. Le gustaba mucho Estados Unidos. Aquí fue asesinado en las escaleras. Estaba saliendo para ir a un café a leer su periódico cuando un asesino vino y lo mata. Lo mata con una pistola. Les dejo estas imágenes para que la conozcan y vean que está muy al estilo italiano, contemporáneo también. Amigos, para quitarme el calor, bueno, vine aquí al restaurante Social y me pedí una cerveza, agua mineral, unos nachos, para no olvidar mi pueblo que es Cancún. Y, bueno, a disfrutar de la vida, que solo hay una y es prestada. Bueno, amigos, ya me estoy yendo al Dolphin Mall para grabarles un video para que vean cómo es un outlet mall aquí en Miami. Y está aproximadamente como unos 35, 40 minutos de aquí, que es el sur Miami Beach, más o menos. Bueno, amigos, ya vino el Uber por nosotros. Vamos a tomarlo. Hubo que caminar bastante porque el Uber no podía entrar al Ocean Drive. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás Felipe Rice? Ya estamos dejando. La zona de bares, restaurantes, de aquí del Ocean Drive, para que se despidan. Y yo también me despido de Ocean Drive. Como siempre, me encanta venir a visitar Miami. Y especialmente, digamos, en los competition. Y yo también me desprendea que se me atreve nada.